¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, como podemos observar aquí comenzamos bastante fuerte He comenzado buscando aldeita por aquí en nuestra aldea antigua o normal Como se podría llamar The Clash of Clans Así que lo que vamos a hacer pues es robarnos este poquito de recursos que tenemos por aquí Oye, estoy teniendo un pequeño falla al parecer por aquí Pero bueno, vamos a comenzar a robarnos todos este recurso A ver si podemos llevarnos algo Vamos a lanzar todo por aquí, vamos a lanzar los reyes Vamos a lanzar arqueras, vamos a lanzar prácticamente todo Y vamos a intentar llevarnos lo que sería este pequeño botín que hemos encontrado aquí Con esta aldea pues ingeniera .5 Bueno, no es .5, es una maldita aldea ingeniera A ver, vamos a lanzar todo por aquí Unas cuantas bombas dobles Si tiene por aquí esta aldea al parecer Vamos a lanzar todo Nosotros vamos a lanzar todo para el fondo, para adentro Uy, 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 observar como caen Como caen Como caen mis tropas Bueno, voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy Aquí terminando de realizar el ataque Vamos a ver si nos llevamos todo Lo que vamos a hacer hoy es Muchos me pedían en el directo que pusiéramos el cañón El cañón doble El cañón, bueno, saben que tuvimos un pequeño Pug ahí a la hora de que hicimos la compra de la gema Que Supercell no nos dio la gema al instante Así que, uy, 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 como mueren tropas Así que no pudimos realizar pues lo que sería eso en directo Y vamos a colocarlo aquí ahora Vamos a subir el cañón de la nueva aldea en el taller a nivel 4 Y vamos a probar el nuevo cañón doble Vamos a ver como es la animación Como trabaja Como realiza todo A ver, no voy a realizar el 100% Me voy a salir de aquí Nos hemos llevado todos los recursos Y así que vamos a ir a lo que venimos Observen Recuerden que con la actualización ha salido esto Que puedes perfeccionar un edificio A un cañón doble Puedes hacerlo pues ahí que dispare Aún no sé cómo va la animación y todo Pero lo que vamos a hacer es irnos aquí al barquito Tenemos 300.000 de oro Que es lo que necesitamos para mejorar nuestro cañón a nivel 4 Y para poder perfeccionar nuestro siguiente cañón Así que le vamos a dar 12 horas Me piden 265 gemas Bueno, ya estamos de nuevo Después del pequeño fallo que tuvimos ahí Pero bueno, las cosas como son Así que lo que vamos a hacer es Ya sacar ese cañón Ya lo tenemos a nivel 4 Se supondría que ahora sí Ya podríamos ir a nuestra aldea normal Y mejorar lo que sería Un cañón A ver, ¿qué cañón nos mejoramos? Tenemos para mejorarlo Aquí está Dos días Tengo 400 gemas todavía Necesitas Necesitas al constructor maestro No sé si tenemos libre al constructor maestro Sí, sí, sí Lo tenemos libre Lo tenemos libre Qué bien, qué bien Así que vamos a mejorar por aquí Y vamos a ver cuántas gemitas nos pide Y cuántas Ahí está, ahí está Tenemos nuestro primer cañón doble Tiene una ráfaga de 4 disparos Daño de impacto Tiene 76 Y vida tiene 1160 Este cañón Un cañón normal Vamos a ver las estadísticas De un cañón normal Pues tiene daño por segundo 95 Y 1160 De vida Así que solamente Bueno, tiene la misma vida Pero El impacto tiene 76 O sea 76 por 4 Te da una Oye, 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 oye Ok, que lo podemos modificar Alcance 7 casillas Y aquí Aquí Bueno, cañón nivel 12 Lo podemos modificar Objetivo favorito Cualquiera Lo podemos poner en modo único Que te abarcan 9 casillas Y te da el daño por 95 O lo podemos poner en modo ráfaga Que te va a impactar Y solamente va a tener alcance 7 casillas Está bastante interesante esto Con la torre de arquera Podremos hacer lo mismo Pero no ahora Pronto podrás perfeccionar Esta torre de arquera Dice Ahora no lo podemos hacer Y lo que vamos a mandar aquí Es desafío Bueno Bueno Ya estamos aquí Vamos a ver el ataque Que tiene este cañón doble Vamos a ver la ráfaga Que tira Me está atacando por aquí Seon Trae un gigante para ver Uy, a ver, a ver, a ver Ese cañón A ver ese cañón Bueno Bueno, 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 bueno Los bolazos que mete Los bolazos que mete Están Brutales, eh Están brutales Los bolazos que mete Están bastante buenos, eh El daño que tiene Es bastante bueno ese cañón, eh Vamos a ver Vamos a ver Le van a lanzar un golem Ahí está, ahí está Vamos a ver cómo mete Pero es que mira Mira, 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 mira Los bolazos Pues sí, eh Tiene Oye, tiene un buen daño, eh Recuerden que esto es un golem Eh, nivel 4 Pero el ataque que tiene Eh, está bastante bien Mira, mira, mira Mira cómo destroza Mira cómo destroza Mira, mira, mira Cómo destroza Bueno, ahí ya no Ya no tiene alcance Pero está bastante bien, eh Me gusta, me gusta Lo único malo Lo único malo Que es que solamente Podemos mejorar Ese cañón A ver ese cañón Solamente uno Y una torre arquera Bueno Una vez visto, chicos Cómo ataca el cañón Cómo hace todo O sea, está bastante bueno Me ha gustado Lo malo, como digo Es eso Que solamente te permiten Mejorar un cañón Ya imaginen la aldea Como montada Con todo ese Ese montón de cañones dobles Ahí lanzando bolas O sea, sería una brutalidad Bastante buena He recogido ya una gema Que me ha dado Después de 10 horas Creo La mina Me ha dado una sola gema La acabo de recoger La recogí fuera de cámara Pero está bastante bien Voy a observar aquí Que ya he mejorado Un poquito la base La he ordenado Un poquito Para que se vea mejor No es la mejor base Pero igual Me falta que colocar Un campamento Y bueno Vamos a buscar un ataque Mientras le doy la opinión Mi pensamiento Que está bastante Bueno chicos Muchos critican La actualización Muchos si tienen razón De que en si No es una actualización Que es un juego nuevo Y tiene razón Tiene razón Yo lo sé Es un juego nuevo No es una actualización Pero está muy bonito O sea A mi me ha encantado Y muchos En el directo Me decían Vendido cosas así Vendido Supercell Pero no O sea Nada que ver A mi me ha encantado Es algo totalmente nuevo Un Clash of Clans Totalmente nuevo Las tropas El modo de juego Todo Todo Me ha encantado La forma En que es En que se juega Todo Me ha encantado La verdad Lo único malo es eso Si O sea Tienen razón La manera de farmear O sea Que no puede farmear Solamente te dan Tres bonos al día Pero Ya Supercell Está trabajando en eso Está trabajando En la manera De como Buscar Para Para generar recursos Ya que pues La mayoría de De la comunidad Se ha quejado Se ha quejado Y Y pues Van a Mejorar eso Van a mejorar eso También Así que tranquilos Que como digo Van a mejorar todo Ya están trabajando En eso Se me ha ido De las manos Lanzar tantos gigantes O sea No voy a hacer nada Prácticamente Debí llevarme Unas cuantas arqueras O unos esbirros Para Para poder quitarme Esta zona de aquí Pero he lanzado Gigantes ahí A lo loco Pero bueno Vamos a comentar un poquito Me encanta la modalidad Me encanta Yo creo que a muchos También Algunos si criticaban Al inicio Y decían que estaba Totalmente feo Pero Con el paso del tiempo Se han ido adaptando Les ha ido gustando En el clan Justamente en mi clan A muchos no les gustaba Perdón A muchos no les terminaba De gustar Pues yo desde que lo jugué Bueno me ha ganado aquí Eso está más que claro A muchos no les terminaba De gustar Pero durante lo va jugando Durante vas Sintiéndole Ese gusto Al juego Le vas Le vas cogiendo O sea Le vas cogiendo El gustillo Ahí al juego Y te vas enviciando Más A pesar de que No estén ganando Nada Muchos jugadores Observar Ya tienen 2283 copas O sea Que es una brutalidad 2800 copas Ya Observen la aldea Que tienen Pues prácticamente Al máximo Esta gente Al máximo Todo Nivel 5 Todo Mira 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 Tienen muros Nivel 5 Todo Todo El nuevo héroe Todo Nivel 5 Es una brutalidad Como lo tiene esta gente Bastante bueno Y como digo A mi me parece Muy lindo Me parece Bonita Hermoso La nueva modalidad Como digo Van a perfeccionar Eso de conseguir recursos Para que tu puedas Avanzar mucho más rápido Es lo único Que le falta A esta modalidad Es lo único Luego pues seguramente Van a meter el 1 vs 1 En el clan Y poquito así Irán añadiendo Las demás cosas Como en todo juego nuevo Pero personalmente Me encanta Denle una oportunidad Al juego Jueguenlo Te van a enviciar Yo lo sé Porque a mi personalmente Me gusta muchísimo Pasar Paso más tiempo En esta aldea Que en la principal La verdad Paso más tiempo Ahí manqueando Aquí en las 634 copas Que en la principal Pues hemos hecho Ya el cañón Este doble Nivel 4 Podemos ir a ver Aquí a nuestra aldea Principal Que ya tenemos Nuestro Nuestro cañón doble Otra cosa Que han metido Pues esto Que puedes recoger Los extractores De la misma manera Otra cosa También que puedes Compartir El perfil De tu clan Para que los pueda Observar ahí Ahí salen Ambas copas Copas normales Y las copas De la nueva aldea Sale bastante bien Las bases De constructores También salen Aquí quienes están En más copas Nuestro compañero David King Que anda por ahí En su aldeita A observar Que prácticamente Está un poquito Enviciado Seguramente Tiene ahí Su aldea bien montada Bueno Como digo chicos Mejoramos nuestro cañón Vamos a pedir Por aquí tropas En la aldea principal Y nos vamos a ir En nuestro barriquito Navegante A nuestra siguiente aldea A nuestra aldea Nocturna Vamos a jugar Una batallita más Y vamos a dejar El video aquí Personalmente Solamente quería Enseñarles un poquito Como atacaba El nuevo cañón Darles una pequeña Como semi opinión Que le den Una oportunidad Al juego Por ahora Si es cierto Que no se puede Avanzar muy rápido Pero van a cambiar Eso Darles una oportunidad Ir mejorando poco a poco Su aldea Porque Esto Esto promete Promete muchísimo Para Clash of Clans No se que piensen ustedes Pero yo lo veo así Promete muchísimo Para Clash of Clans Chicos Yo lo veo Oye Esto es un Esto es un Esto es un Una 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 Oye Oye Que se me va Un adorno Un adorno Esto es un adorno Creo que si Creo que si Es un adorno A ver Vamos a lanzar por aquí Lo que serían Los gigantes Mirad los Bomber Los Bomber Mola muchísimo Como destrozan Uy 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 Que ha salido ahí Una Tesla Mirad los Bomber Es el daño que hacen O sea Es brutal Me encanta La animación que tiene Mira como lanzan Lanzan bombas A los muros Mira 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 como destruyen Mira como destrozan Siguen destrozando muritos Mira como arrasan Con la aldea Mira como arrasan O sea Es que el juego Está buenísimo A mi me ha encantado Por más que me digan Vendido o algo A mi me ha encantado La modalidad Incluso si comienzas A gemear Es como una adicción Que te da O sea Al que sigas gemeando Mira el Bomber Mira el Bomber Bueno He hecho 48% aquí A mi me falta Lo que sería Un cuartel Un Un campamento más Para poder llevar La misma Cosa Y observar Que el rival Me ha hecho 43% Es que la modalidad Está muy guapa Y cuando metan Los torneos Y eso Esto va a encantar Mira 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 donde me lanzan Los gigantes Mira donde me lanzan Los gigantes Le sale una tesla Van por el El machacador Y van por el machacador Mira Mira las arqueritas Por ahí Seguyen destrozando Un poquito Los muritos Y mira 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 Bomba Doble Y machacador Barbarito Y pum Todo fuera O sea Va como Es que me encantan Las nuevas defensas Me gustan muchísimo Darle una oportunidad Jueguen Vayan subiendo Poco a poco Mientras mete Mientras Supercell Mete Lo que sería Las mejoras de recursos Que las van a meter Así que tranquilos Que las van a meter Esto solamente Es como una beta Probando Tienen que saber Que todo juego Cuando inicia Pues es como Una semiveta Para que ustedes la prueben Para ir mejorando Los bugs y todo Pues así mismo Es esto Tranquilos que Supercell En los próximos días O la próxima semana Meterá Las mejoras De como conseguir Más recursos Para que ustedes Puedan avanzar En su aldea Nuevas tropas Chicos O sea Gustan un montón El Super P.K.S Que van a meter Todo La bruja Todas las tropas Que vendrán próximamente Gustan muchísimo Darles una oportunidad Al Clash of Clans 2 Se consiguen también Aquí Logros Observar Por ahí Vamos ganando Un poquito de gemitas Y vamos creando Nuestra nueva aldea Que para el espacio Que tiene Observa el tablero O sea Observa el mapa Es un espacio Muy grande Muy muy grande Que yo creo que Pues este juego Va a dar Para muchísimo más Otra recomendación Es chicos Que mejoren Las minas Los recolectores Porque les dan Bastantes recursos Aunque no crean Ejemplo Yo salí en este momento Y volví a entrar Luego Y tenía 1300 Creo En cada extractor Y bueno Poquito a poco Así va ganando Y va subiendo Así que nada chicos De dejar un buen Me gusta Si les ha gustado El video Gemeado el cañón Para ustedes Para que vieran Un poquito Ahí como atacaba Y como Era la modalidad Oye Otra cosa Tiene más Modificaciones El cañón No lo he visto No he visto Si tiene Exposición Normal Si tiene Tiene mejora Tiene mejora Pueden mejorarlo A nivel 13 También Y no se Si luego Eso tendrá Otro grey Creo que si Tiene otro grey Más El cañón Así que Está bastante Bueno chicos Nada Espero que les haya gustado El video Y ya saben Pórtense bien Y si se portan mal Pues inviten Y nos vamos todos A la aldea Me gusta A las personas Que son nuevas En el canal Pues bienvenidas Espero que el contenido Del canal Sea de su agrado Que se la pasen Muy bien Y nada chicos Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Al canal Este jueves O el miércoles Les anunciaré Cuando es la guerra De los 6k De suscriptores Saben que vamos A estar realizando Una guerra Cada mil suscriptores Que subamos Así que nada No olviden seguirme Aquí en twitter Que lo tienen aquí En el overlay Abajo O lo tienen aquí Abajo en la descripción Suscríbanse Si no lo están hecho Para muchísimo más videos En un lindo día Bien Un excelente martes Para ustedes Muchísimos Hasta luego chicos ¡Vamos! ¡Vamos!